La leche materna que hacen falta bastante, los pañales, todo lo que nos hace falta y que lamentablemente por el bloqueo económico no tenemos. Escucharon bien. Falta leche materna por el bloqueo económico. Permítanme explicarles cómo es posible tal cosa. Para que la mujer produzca leche materna debe estar bajo la influencia de las hormonas prolactina y oxitocina. La prolactina es la encargada de que haya producción de leche y la oxitocina desencadena la eyección de la leche. Porque ambas hormonas son inducidas en las mujeres vía satélite desde la Casa Blanca en los Estados Unidos. Entonces, a través, ¿cómo sucede esto? Sucede a través de un poderoso rayo láser color verde fluorescente como lo que utilizan los marcianos en las películas de ciencia ficción. ¿Por qué los Estados Unidos hace esto? Para que ante la inexistencia de leche materna la mujer se vea obligada a darle cerveza al bebé. Como verán, este es un gran negocio para la polar. La 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 la